Ok, saluditos a los compas de la sierra, felicidades a los compas de Aguasarca, La Aurora, claro que sí, en esos lugares, un saludito para todos ustedes Eso es Combo, para que lo goce todo el mundo, un corredito que están solicitando por ahí, para la familia Márquez, felicidades, enhorabuena, que la estén pasando lo mejor Eso es Combo, y dice así Y vamos con la sierra, más arriba y más arriba compas Hay veces que el pato nada, hay veces que ni agua bebe, y no se agüiten mis compas, que los tiempos van y vienen Hay veces que tienes mucho, a veces que nada tienes Bonito es tenerlo todo, dinero, viejas y amigos, pero si no tienes nada, ¿cómo vas a conseguirlo? Tanto tienes, tanto vale, desde un dicho conocido El mundo da muchas vueltas, hay que saber esperar Los golpes que da la vida, hay que saber aguantar Aunque el barco se la dé, tú no te bailas a ahogar La Virgen de Guadalupe y la Grima de Manuel Los siguen por todos lados, porque la muerte no duerme, porque hay muchos envidiosos que vivo no quieren verme Recuerdo tiempos atrás que todo era diferente, todo me marcaba bien como si fuera influyente Será porque me apreciaban, o sería por los billetes El mundo da muchas vueltas, hay que saber esperar Los golpes que da la vida, hay que saber aguantar Aunque el barco se la dé, tú no te vayas a ahogar Y ahí estuvo un tema, solicitado, claro que así Continuamos, Combo Costeño, sí señor